Cadena 30, la televisión más abierta. Vamos a hacer estas maravillosas jardines que son tan socorridas por la gente que la gente les encanta y a mí en lo particular me fascinan la verdad, me encanta. Sí, Manny, pues para festejar los cumpleaños vamos a hacer una rosa. Ahora, me parece perfecto. A ver, tú empieza, yo aquí soy nada más la betiche. Vamos a iniciar. Manny, vamos a necesitar una taza de leche. Ok. Vamos a calentar. Muy bien. Vamos a ponerle 200 gramos de azúcar. Muy bien. Puede ser morena o puede ser refinada, no hay ningún problema. No hay problema, ok. Vamos a utilizar 10 gramos de grenetina y la vamos a hidratar con una taza de agua. Ok, perfecto. Mezclamos perfectamente bien. Para que se disuelvan perfectamente bien los grumos hay que utilizar un tenedor. Si no tenemos un batidor pequeño, un tenedorcito para que se deshaga todos los grumos. Muy bien. Ya que se deshizo, que se disolvió bien la grenetina, de una vez la vaciamos. ¿Integramos? La integramos, sí. La vaciamos. Ah, de una vez, claro. Tú hubieras sido inteligente. Quedamos, quedamos que nos... Que no pasa nada, ¿verdad? No pasa nada. Nada más es cuestión de que se deje reposar, pero no pasa nada. ¿Quieres quitar todo eso? Ok. Sí, por favor, Manny. Sí, ¿verdad? Muy bien. Sí, para abreviar un poquito, ahorita lo vamos a preparar, pero para abreviar, yo ya tengo aquí unos colores preparados en lo que eso está hirviendo, porque nos vamos a tardar un poquito entonces para ganar tiempo. Esto es una gelatina para pintarla. Sí. Ok. Es una gelatina que nos va a servir para pintarla y también para ponerle la base. Yo aquí manejé base amarilla, base naranja, base violeta. Ah, la vea el pepillo, ya entendí. La gelatina transparente es esta. Ajá. Ok. Que es la misma receta. Y luego, esta basecita que se ve aquí, que por ahí la estamos viendo exactamente, transparente, amarillo, más opaco. Esta es la base y con la que también vamos a hacer los colores. Los colores. Ok. Se va a manejar, va a ser la misma receta. ¿Con qué colores se pintan, mi querida Ángela? Colores, van a ser colores líquidos o colores en gel. En polvo no es recomendable porque son a base de sodio, son salados y no sala la gelatina. Ah, ok, perfecto. Muy bien. Entonces, bueno, yo ya tengo aquí un trapito para limpiar nada más la gelatina, un recipiente con agua caliente, porque yo voy a utilizar una jeringa. Ok. Sí, y la jeringa tiene que permanecer caliente para que no se tape. Ok. Ok. Retiramos la aguja y vamos a ponerle color amarillo para los pistilos, el centro de la... Ah, fíjense muy bien. Ok, metió la jeringa, la limpió perfectamente y ahí lo va a empezar a hacer, mi querida Olga. Oye, perdón, este... Yo si tiene el rango, no sé cómo tiene. Ay, joder, no. Es que me pone nervioso, o sea, de repente tengo visitas inesperadas en este. Y de racio a bolengo. Y de racio a bolengo, aparte. Aquí entonces vamos a elaborar 10 pistilos rápidamente. Aquí sacamos la gotita. Sacamos la gotita, lo cercioramos de que no esté tapada la aguja y vamos a inyectar unas 10 veces. Dos, tres, cuatro, cinco. Sí. Miren nada más qué belleza. Y damos seis, siete, ocho, nueve, busco donde haya huequitos, diez. Y regresamos el color, ¿sí? Yo voy a... Lo que voy a hacer es que voy a enjuagar mi jeringa. Bien enjuagadita. Sí, la enjuago y vuelvo a llenar de color rojo. ¿Dónde anda Manny Muñoz? Voy a tomar agua. La verdad, fíjalo a Paco, o sea, que por primera vez viene mucho tiempo aquí. ¡Vásele, Paco! ¡Ven, ven, Paco! Ahí viene, ahí viene, ahí viene nuestro querido Paco. Porque hoy estamos celebrando, ¿cuántos años? ¿Tú sí sabes cuáles años estamos celebrando? Siete años. Siete años. Siete años. Ya terminamos de los pistilos y vamos a utilizar una cuchara. Es recomendable, busquen ustedes una cuchara que sea delgada. Hay cucharas más toscas que no nos cortan bien la gelatina. Hay que tratar de delgaditas. Antes de que la hagas, vamos a dejar de dar el aire de este señor. ¡Esperado! ¡Qué bueno, Paco! ¡Muchas veces lo tengo en este estudio! ¡Bienvenido! Y hoy quiero abrazarlo. ¡Bienvenido! No se preocupe. Muchas gracias. Corazón de melón, ¿cómo estás? Bien, con el gusto. No, ven aquí, habla aquí. Bien, con el gusto de saludarlos. Estoy en un lugar muy cómodo para hablar, ya me voy. Oiga, yo le apreso al mío. Paco Sea. Gracias, también habla. ¡Te quiero, Paco Sea! ¡Ay, huele bien rico! Es mi best friend inert. Perdón, no era así, mi querida. Ok, entonces ya tenemos la cucharita indicada. Muy bien. O puede ser con una desechable, ¿verdad? Ok. Sí. Aquí nosotros vamos a introducirla en forma recta, sin tocar el fondo. Si yo toco el fondo, hago un orificio abajo y se me puede salir la gelatina de color. Ok. No toco el fondo, desprendo, inyecto rápidamente el hueco, el corte que elaboré y retiro la cuchara. ¡Ah! Sí. Se queda el primer pétalo. Yo voy a trabajarla un poquito más rápido para que vean cómo vamos a elaborar la rosa. Entonces, va a ser la misma. Pico, no hasta el fondo y inyecto color. Exacto. Pico, no hasta el fondo, inyecto color, ¿no? Exacto. Bueno, Ángela, a mí me sorprende lo que hacen porque cómo es posible que lo hagas tan rápido y te queden esas maravillas. Vean nada más, por favor. Oye, qué rico olía el Paco Sea, ¿eh? Me dejó impregnada. Estoy así como que mis feromonas andan alocadas. Oye, que no vuelva a ser eso el Paco Sea, ¿eh? De venir con el Paco Sea. Huele rico ese hombre, es lo que más me gusta decir. Siempre huele... Y vas pasando por su cabina, en cambio, cada que yo paso por su cabina, me dice, Manny, ven. Y lo paso siempre a saludar, todos los días lo paso a saludar porque tenemos una muy linda amistad él y yo. Y siempre lo paso a saludar en su cabina y siempre me dice, hoy hueles a fritanga, hoy hueles a chorizo, hoy hueles a cebolla. O sea, nunca me puede decir que huelo a un perfume rico, nunca en la vida. O siempre huele a cebolla, qué chistoso. Es como mi perfume natural. Es lo que no sabe comer, ¿verdad? Bendito sea Dios. Bendito sea Dios, ¿verdad? Es lo que él no ha entendido. No ha entendido el hombre. Aquí continuamos. Yo ya le di dos vueltas. Inicié con tres pétalos al centro. Muy bien. Y ya le di una nueva vuelta. Le doy otra más, la abrimos, sus hojitas verdes y listo. Mientras tanto esto, pues ya nosotros ya le apagamos. Ya la apagué yo. Ya se sale, lo sacamos, ¿verdad? Para que se vaya enfriando un poco. Es cuestión de tiempo porque pues hay que prepararla. Yo regularmente lo que hago es esto. Ahí pusimos una taza de leche. Ok. Era una taza de agua también. Con esto vamos a enfriar. A enfriar, claro. No tiene caso. Está nos esperando. A calentar tanto. Es como las gelatinas de cajita. Sí, exactamente. Ya se enfrió, claro. Entonces aquí nosotros le vamos a poner su esencia. Es una esencia de durazno. Ok. Y lista. Ya está lista como para que nosotros le podamos poner el color. La vida. Yo le voy a poner el combaterio de globo para que se vaya enfriando más rápido. Sí, sí, sí. Le ponemos ya la decoración. Sí. Aquí yo continúo. Le voy a dar una última vuelta de pétalos. Muy bien. Para cerrarla. A mí me gustaría hacer un calendario azteca. ¿Estaría fácil? Siempre hace lo mismo. Siempre me hace que me esté nerviosa aquí porque... ¿Tú qué le haces caso? Me está cojando cosas y me pone nerviosa. Me pone nerviosa. Me hace reír. No te pongas nerviosa, Ángela, porque te quedan dos minutos. Por cierto, no se pueden perder la sección de Natalia. El día de mañana en nuestro día seguramente va a preparar una deliciosa receta. Seguramente una muy, pero muy, muy buena receta. Ok, aquí ya terminé yo la última vuelta. Me voy con la... Estoy viendo que como que le rellenas y como que le recortes. Sí, para que todos los cortes que yo estoy haciendo se cubran. Se cubran finalmente y no quede el corte ahí. Ok, vuelvo nuevamente, pero ahora yo trabajé con la cuchara así. Ahora voy a trabajar con la cuchara afuera para abrirla, para abrir la flor. ¡Ay, miren qué sencillo! Ya sé. Sí. Ahora van los pétalos de fuera. Mira, cuando uno ve haciéndolo, por esto tengo una gran maestra, que es la mejor, ¿eh? Es una de las mejores de México. La está solicitada por toda la República Mexicana para que viniera al programa y revisara. Usted dio cuánto tiempo pasó, está llena de cursos. Se da su taco. No, déjate. Ojalá se da su taco. Está todo el tiempo trabajando, ¿verdad? Sí, sí, estamos. Con sus cursos y clases y todo. Sí, estamos. Qué bendiciones. De hecho, yo ya les pasé mi teléfono, mis teléfonos. Aquí están apareciendo sus teléfonos en este momento. Ahí están, miren. Ángela Rodríguez, ahí está tu teléfono. Para que le hablen a Ángela, aparte es buena onda. No, y aparte es el negocio. Hace tandas. La cocina. También la tanda la debemos a Ángela. Pero les quiero decir que Ángela da de verdad unos cursos maravillosos donde usted puede aprender a hacer esas gelatinas y la verdad, Ángela, tú lo puedes decir, no me vas a dejar mentir, tú has hecho negocio de las gelatinas. Sí, 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 negocio, tanto venta como los cursos y pues es muy noble. Es muy noble. Yo tengo 17 años viviendo de esto. Entonces, imagínese, Ángela tiene 17 años viviendo de esto. Usted, ¿por qué no? Empiece, busque la manera. Se le ha ido mal al marido, echarle la mano. ¿Por qué no? Para eso nos dieron también, somos iguales que los hombres, ¿eh? Nos diferencian unas cuantas cositas, nada más. Chiquitas, chiquitas, chiquitas. Pues las mías no están tan chiquitas, Manny. No, yo le refería a ellos. Ah, yo dije tan no. Bueno, aquí ya terminamos la flor y yo voy a hacer las hojas, rápidamente hago unas hojas verdes. Ok. Miren qué maravilla, cómo lo hacen. Manny es una, que Manny haga una hojita. Sí, Manny es una. No, no, no soy muy burla. No, Manny es una. No, no voy a deshacer. ¿Qué Manny haga una, Ángela? Por favor, nada más entramos en zigzag, a la derecha, en zigzag. Para que vean que no es tan difícil. Ahí está Manny. Eso, ¿ya ven? ¿Ya ves, Manny? Sí, sí, sí. Ay, ya sé, creo que ya van chiquitas. No, 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 no. Ay, me ven. ¿Ya ves? Ángela, sí. Ahora, espérenme tantito, Camina, ya nos escuché que nos tenemos que ir un corte comercial. Denme un minutito más porque Ángela va a desmoldar, por favor. Sí, de una vez desmoldo. Ya no nos vamos a esperar a ponerle la base. ¿Esta base va aquí encima? Sí, para darle como el color amarillito que le pusimos a esa rosa. Es por la vista, ¿verdad? Hay que tratar de ponerle colores que se les antojen a los clientes, que se vean bonitos. Es que como negocio se me antoja mucho. Desde tu casa trabajas y yo sí encargaría estas gelatinas para mi suegra. Bueno, yo ni suegra tengo, pero... Para mis amigas. Yo ni suegra tengo. A Mani yo, cada vez que haga enojar a Mani, le mando hacer una tienda así. Bueno, ya está listo y aquí voy a desprenderle. Miren cómo desmolda. Este moldecito lo engrase previamente. Ah, muy bien. Y ya lo tengo para que desmolde yo sin agua caliente. No hay necesidad, ¿verdad? Aquí le estoy limpiando por cuestión de tiempo, ¿verdad? Lo engraseamos con aceite. Vamos a mojar un poquito. Con aceite, como todos los que hacemos gelatina, sabemos que todos los moldes llevan aceite. Fíjense cómo hasta el molde es un molde de un recipiente de plástico que todos tenemos en casa. Miren nada más que más. Miren nada. ¡Ay, bravo! ¡Eso hicimos! Y le faltó su base blanca o su base de color para que resaltara, pero bueno, por tiempo. Esos son los pétalos. ¡Ese fue el que yo hice! Ya te nos quedó la receta. Si quieres más, te invito a suscribirte al canal de YouTube y así podrás tener contigo nuestro recetario virtual cuando lo necesites.